Hola, soy María, soy promotora de la zona Nueva Ginebra, que ha salido en agosto, se llama Jim Reed, y tiene sabor a regalín. Aquí os presento a los socios de la marca, Victoria y Jose. Estas son las botellas de nuestra marca, tenemos el sabor de regalín rojo y el sabor de regalín negro. Es una ginebra con 37 grados y medio, tiene 5 desfilaciones, lo que la hace una ginebra premium. El sabor del regalín rojo puede mezclar muy bien con el sébena o con la tónica. Y en cambio el regalín negro tiene un toque más fuerte, un sabor más intenso y mezcla con cualquier tipo de refresco, ya sea tónica, sébena, incluso limón y con Coca-Cola. Para estar con nosotros, puede ponerse en contacto a través de la página www.indurif.com. Ahí tenemos en venta las botellas y también dirección de correo. Si la probáis, quedaréis encantados con su sabor. Esperamos, esperamos, esperamos. Hasta luego.